¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Mariusa Rivera y esto es Daily Cows. Amigos, hoy vengo a hablarles de algo muy chévere, algo que me encanta, algo que honestamente me salvó la vida. Hoy les voy a hablar del journaling o hacer diarios. Amigos, yo sé que todos tenemos un poco de como pudor con los diarios porque seguramente alguna vez tienen un diario cuando eran chiquitos y su prima se los leyó y le contó a todos que estaban tragados de Manuel Cabrales. Pero bueno amigos, realmente vengo a contarles que esto me salvó la vida y les voy a contar un poco por qué y cómo fue todo. Amigos, la primera vez que cogí un diario después de lo de Manuel Cabrales fue cuando tenía, no sé cuáles años tenía, pero fue en el año 2015. El 2015 fue un año muy muy importante para mí porque hice un viaje que me cambió la vida. En el 2015, viajé a Los Ángeles, fue a un campamento de bailarines. Oigan, no entienden. Como que yo supuestamente iba a bailar, o sea, sí fui a bailar. Pero resulté conociéndome a mí misma, oigan, la vida me cambió por completo. En ese momento había entrado hace poquito relativamente a diseño industrial y he estado súper embalada con eso. Fui a una tienda que se llama Michaels, como a comprar marcadores y cositas, y me encontré esta joyita de acá. Amigos, esto honestamente me cambió la vida. Lo compré porque me pareció súper antiguo. Oí una frase que decía, I can't hear the music and so it begins. Y en ese momento empezó mi viaje introspectivo, por gay que sueño. Este año, quiero que sepan que este año, empecé tal vez la experiencia más transformadora de mi vida entera. Ese día me escribí una carta a mí misma, es como la primera vez que me había escrito una carta. Bueno, ese día no, cuando me estaba devolviendo de Los Ángeles me escribí una carta a mí misma. La voy a compartir con ustedes. Perdón, si la leo lento, nunca aprendí a leer en bocata. Aquí voy. Amigos, les dije que les iba a compartir la carta, pero la verdad es que era demasiado larga. O sea, mal, como que soy pésima leyenda, entonces era muy larga. Les voy a resumir. En resumen decía que era la primera vez que me sentía yo misma, que estaba muy emocionada por tener un nuevo año. Que había aprendido a amarme, a quererme un poco más y a serme fiel a mí misma. Y que sabía que podía llegar a hacer muchas cosas lindas si me lo permitía. Y que por favor me saliera de mi zona de compuerto. Y ya, ese es el resumen. Estaba demasiado larga, perdón. Amigos, esta fue la primera carta que me escribí en la vida. Y después de esta vinieron muchas, muchas más. En esta primera bita, Coreloquí se puede anotar como muchas quotes, cositas lindas que iba como... Perdón, tengo que revisar que estoy grabando. Como quotes, cositas lindas, muchos to-dos. Como que este año tenía muchas resoluciones. Ese año quería hacer algo con mi pelo. Ese año quería hacer... Y esto pasó en algún punto de hacer un cuadernito anecdótico. Hacer como un diario y hacer como mi mejor amigo en el mundo. Oigan, siento que este video lo voy a grabar en varios días porque se me está yendo a la luz. Pero entonces lo que voy a ir haciendo ahorita es que les voy a ir mostrando un poco... Como mi evolución. O sea, ¿qué pasó después de esto? Pues que ya vieron. O sea, be yourself and let the world take notice. Mis ahorros. O sea, como del librito de journaling más básico del mundo. A lo que les voy a ir mostrando. Aquí empezamos con la bitácora estelar. O sea, quiero que vean que todo esto ya empieza a tener dibujos y es como desde otro lugar de la vida. Uf, amigos, esto es súper transformador. La perfección paraliza. Vean, Casey and I start da un consejo y es que nunca dejen que lo perfecto se interponga en el camino de lo suficientemente bueno. Y es como que si esperan a que algo sea absolutamente perfecto para hacerlo, jamás van a salir de ahí. Jamás van a salir de su zona de confort. Esta es una de mis bitácoras favoritas porque miren que dibujé mucho y amo, amo cuanto las bitácoras son así dibujadas. Amigos, todo esto se empezó a escalar mucho. He hecho como unas bitácoras que se han convertido en libros. Nunca he publicado ninguno, la verdad. No sé si dejárselos, por favor, díganme si se los dejo o no como un pdf. Siempre lo quise publicar, pero nunca he hecho nada al respecto. Entonces, pues amigos, no sé. No sé si dejarles como un pdf. Este es mi libro. Tengo los mañanos revivios. Les voy a leer una... un poquito. Dice. Todo empezó antes de nacer. Yo era luz, quería venir a este mundo y para eso escogí un papá y una mamá. En ese momento sabía que quería aprender al nacer. Al venir acá, escogí una familia perfecta para poder hacerlo. Y al nacer, lo olvidé. ¿Cómo funciona? Somos almas, viajamos por el universo. Venimos a este mundo para crecer, aprender y en algunos casos ayudar. A otros humanos, plantas o animales. Bueno, sigue. Es un librito como de 80 páginas. Tiene muchas cositas. No sé si las ven o no. Y se los voy a dejar por ahí, pues como unas paginitas para que puedan ver algo. Pero, amigos, quería contarles eso. Siento que hace un tiempo no escribo tan juiciosa como antes. Creo que esto pasó porque yo solía escribir en clase. Cuando los profesores hablaban o algo, yo necesitaba como una distracción para poder poner cuidado. Si es que eso tiene sentido. Una solución a eso era dibujar en clase. Como mientras hablaban. Entonces, miren que todo. O sea, como que esto es un cuaderno supuestamente de la universidad y está todo dibujado. Entonces, como que hay muchas cosas que yo sé que no se entienden. Pero, miren. Como que empezaba a experimentar. Como con formitas. Entonces, si ven, supuestamente esto es un cuaderno de ergonomía. Pero, pues. O sea, miren esto. No tan ergonómico. No sé. Bueno, cuando yo tenía un problema, cuando tenía algo, cuando me sentía mal, iba a hablar con mis amigos. Ellos siempre me ayudaron y nunca podía decir que no lo hicieron porque siempre me ayudaron. Pero, en algún momento yo empecé a sentir que no era tan chévere acudir a ellos todo el tiempo. O sea, como que cada quien tenía su vida. Y no estaba tan chévere ir todo el tiempo. Porque era un momento en el que yo estaba genuinamente mal. Como que no estaba muy bien conmigo. No sabía qué quería hacer con mi vida. Entonces dije, bueno, ¿qué tal si lo escribo? Un día me senté. Y esto es lo que quiero que ustedes hagan. La invitación es hacer esto con estos siguientes pasos. Paso número uno. Comprar una bitácora que amen. Estos los vengan. No sé. La que sea que amen. Paso número dos. Siéntense con un café. Paso número tres. Empiezan a escribir de la siguiente forma. Hola, querido Majo, Juan Carlos, Ana, quien sea, querido ustedes mismos. Quiero contarte que hoy me estoy sintiendo. Oigan, y ahí van a empezar a escribir cómo se están sintiendo. Desde el frío que tengan, desde el calor, desde lo que sea. Empiezan como, hola Majito, hoy quiero contarte que he sentido mucho frío. Pensé que estos días iban a estar más cálidos, pero yo vivo más de lo normal. Siento que es un poco raro, porque mi... Oigan, y cuando menos estén dando cuenta, van a ver que han escrito como sus más profundos sentimientos. Yo he empezado muchas veces así. O sea, la primera vez que lo hice estaba en la universidad. Me senté como en una escalera y empecé a escribir como, hola Majo, hoy no me siento tan chévere, como que creo que no soy tan motivada. De pronto es porque los zapatos que quería traer hoy no me gustaron. Y no sé qué. Oigan, ese día me di cuenta que iba a meter solo materias que amaba y a cambiarme de línea de diseño industrial. O sea, cosas por ese estilo. Amigos, todo esto se empezó a escalar mucho. He hecho como unas bitácoras que se han convertido en libros. Nunca he publicado ninguno, la verdad. Pero los tengo por ahí. Les voy a dejar unas páginas, como en un pdf por aquí, para que las puedan ver. Solo unas páginas porque, no sé, como que... Siento que son cosas muy mías y sí me gustaría publicarlo algún día, pero pues todavía no es ese día. Pero amigos, quería contarles eso. Siento que hace un tiempo no escribo tan juiciosa como antes. Creo que esto pasó porque yo solía escribir en clase. Cuando los profesores hablaban o algo, yo necesitaba como una distracción para poder poner cuidado. Si es que eso tiene sentido. Si solo les ponía cuidado, me aburría y me iba. O sea, como que se me iba la mente. Pero si estaba escribiendo o dibujando, podía poner cuidado y entendía. Entonces lo hacía mucho. Ahora que no estoy en la universidad, no lo hago tanto como debería. Pero lo voy a retomar. Lo voy a retomar y este video me motivó a eso. Amigos, y quiero motivarlos a ustedes también. O sea, un poco esta invitación es para que ustedes lo hagan. Para que ustedes cojan un cuaderno, un libro, un lo que sea, una pitácora, agenda... Y se sienten a hacerlo. Porque quiero contarles que más allá de escribir un libro, escribir un novel, cambiar el mundo de literatura... Puede uno pasar, o sea, no importa realmente. Pero más allá de esto, eso se trata de conseguir un amigo. Mi mejor amiga en el mundo soy yo, y es por esto. Muchas veces estamos rodeados de muchas personas que nos quieren mucho. O a veces no. Muchas veces oyen nuestros problemas, otras veces no se los queremos contar a nadie. Pero hay algo que nunca cambia, amigos. Y es que siempre estamos con nosotros mismos. Cuando se vayan a acostar en la noche, asisten con el amor de su vida al lado, las luces se apagan y quedan solo ustedes, con ustedes mismos. Y ese es el momento en el que es importante que sean sus mejores amigos. Amigos, es hora de todo lo que les quería contar. Muchísimas gracias por haberme acompañado esta semana. Aprecio muchísimo que estén aquí. Denle like, suscríbanse. Nos vemos luego. Y en el fondo viven en secreto, pues brillan si vos los miras.